El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara lleva su creatividad más allá de las fronteras nacionales con su participación en Los Ángeles Art Show de este año. La videoinstalación titulada Falsa Memoria de un Pasado Verdadero presenta una perspectiva sobre la historia de la UDG donde se destaca el legado del visionario Raúl Padilla López. La exhibición, parte de la sección Diverse Art LA, es una colaboración entre la inteligencia artificial y la visión humana con curaduría de Moisés Shafino, coordinador de exposición y vinculación del Musa. La videoinstalación presenta dos versiones de la misma historia, una creada a partir de un registro histórico real y otra generada por una aplicación de inteligencia artificial. Esta dualidad invita a los espectadores a reflexionar sobre la importancia de la narrativa humana en la escritura de la historia, en contraste con la interpretación algorítmica de la inteligencia artificial. El coordinador enfatizó que con la muestra se busca provocar que los ojos de quien observa este ejercicio visual confronten las dos realidades y se dejen la puerta abierta para la reflexión sobre la importancia de los humanos al escribir nuestra propia historia. Maribel Arteaga Garibay, directora del Musa, destacó la relevancia de llevar la historia de la UDG a nivel internacional, subrayando la labor universitaria más allá de las fronteras locales. Tras su presentación en Los Ángeles, la videoinstalación será expuesta en el Musa durante los meses de marzo y abril, brindando la oportunidad a un público más amplio de apreciar este innovador proyecto. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.